O sea Oren por ustedes Porque se ríen Porque el Espíritu Santo no me permitió Escribir una lección sobre oración Gloria a Dios Si hoy te quedas ahí sentado Digo si te quieres ir en el rapto Porque si no eres desobediente te quedas Aleluya Bien Entonces No sé porque el Señor me llevó a Oseas Capítulo 2 Y vamos a ver este capítulo Yo no sé lo que voy a decir Así que les convendría a ustedes que tiendan su mano Y oren por mí también de una vez Bendígame Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Padre Bien Hay una escritura Hay una escritura En Primera Corintios 10, 11 y 12 Que la voy a leer antes para que me sirva de base Para que ustedes entiendan porque yo voy a usar Una situación del antiguo testamento que se aplicaba al pueblo de Israel Como la esposa de Jehová como se le llama Pero que tenemos la libertad de aplicarla a la relación aún de Jesús con la iglesia hoy en día Porque Dice en Primera Corintios 10, 11 Y estas cosas Hablando del antiguo testamento Les acontecieron como ejemplo Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A nosotros A quienes han alcanzado Los fines de los siglos Lo que Pablo dijo Allí en Corintios es Que todas las cosas Que les sucedieron A los hijos de Israel Hoy son aplicables a nosotros Como un ejemplo O sea que podemos aprender De esas cosas Para nuestro beneficio espiritual Y que hay una relación Entre aquellas cosas Y lo que le pasa a la iglesia Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga Es un consejo apostólico El que piensa estar firme Mire que no caiga Ok Entonces Yo quiero hablarle hoy Poner un tema para este capítulo El Señor Persiguiendo A su amada que lo abandonó El Señor Persiguiendo a su amada Que lo abandonó Yo no sé de ustedes Yo no vivo En una burbuja O en un idealismo Creyendo que todo Está bien en la iglesia Y cuando yo hablo De la iglesia Hablo generalmente Pero hay una crisis En la iglesia de Jesús La iglesia No es aquello Que fue diseñada Que fuera Y eso A Dios Más que Enojarlo Lo hiere Porque En la misma forma Que en el pueblo Que en el Antiguo Testamento Dios Tenía un amor Intenso por Israel Como su pueblo En el Nuevo Testamento Jesús Tiene un amor Intenso por su iglesia Aunque esté torcida En muchos sectores Aunque hayan Apostasía en otro Aunque hayan abusos En otro Aún así Aún así Jesús Persigue a la iglesia Y la va a perseguir Hasta que él La tenga De regreso Perdone Mi atrevimiento En decir esto Yo no sé Cómo Dios Lo va a hacer Pero él Se va a casar Con una novia Con una iglesia Gloriosa Santa Sin mancha Sin arruga Una novia gloriosa Si que nadie Interprete Que cuando yo Predico Como Dios Me está mandando A predicar Es porque yo No tengo fe En lo que Dios Ha prometido Que él va a hacer Pero a la misma vez No podemos ser Ingenuos En decir Oh estamos En amigamiento O tanta cosa Que está sucediendo No, no No podemos decir Tenemos que ser Reales Que hay Que orar Por la iglesia Y nosotros También Tenemos que Abrirlos Al Espíritu Santo Para que Él también Nos diga A nosotros Si nosotros También somos Responsables De que en alguna Forma no estamos Haciendo lo que Dios espera De nosotros Porque es un Asunto serio Diga Es un asunto serio Yo no sé De usted Para mí Esto es muy serio Hoy me decía El apóstol Bertucci Me decía Que un líder Muy famoso En Latinoamérica Hacía el comentario De nosotros Y decía Él que 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 pena Que El apóstol Bertucci Especialmente Podría tener Tanta influencia Si estuviera Junto con Todos estos Grandes líderes Pero que Ellos se dan Cuenta que Su Su absolutismo Y su Lo aparta De ellos Si no le permite Que esté junto Con ellos Y añadió Y dijo Ellos Incluyendo a Bertucci A mí Dijo Ellos han optado Por irse A la isla De Palmos ¿Sabes Donde Que fue La isla De Palmos No Yo le contesto A Bertucci Maravilloso Porque la isla De Palmos Es donde Jesús Se le revela A uno Y si nos Exilaron A la isla De Palmos Vamos a ver A Jesús Vamos a ver Y yo estoy Viendo a Jesús En ustedes Vamos entonces O sea Decita a vuestros Hermanos Ami Y a vuestras Hermanas Ruhama Es Dios Hablándole un pueblo Estos dos nombres No son personas Que existen Dios está hablando Figurativamente La palabra Ami Significa Le voy a decir Pueblo mío Él le dice Decita a mi pueblo Y después dice Y decita a mi Compadecida Así que Él le llama A su pueblo Mi pueblo Ami Mi pueblo Y Ruhami Es compadecida Decita a vuestros Hermanos O sea Le está hablando Como si fuera Una mujer Como si Israel Fuera una mujer Como si Él fuera La madre De dos hermanos Y le dice Entonces en el Verso 3 Contended con Vuestra madre Contended con Vuestra madre Contended Porque ella No es mi mujer Palabras fuertes Yo no podía Creerla cuando Las leí O sea Contiendan Con Israel Que supuestamente Es mi esposa Pero ella Dejó de ser Mi mujer Ni yo Su marido Ya yo Tampoco soy Su marido Y entonces Aquí está Dios Hablando Aparte pues Sus fornicaciones De su rostro Y sus adulterios De entre sus pechos Está hablando De un pueblo Que había Fornicado Con Dios Es ajeno Con los baales Estaban aún Sacrificándole A Moloc Moloc era un Dios Que tenía fuego Por dentro Y tenía unas manos Así Y ahí En esas manos Le ponían los bebés Y entonces Había un resorte Que Cuando Se ponía El niño En esas manos El resorte Entraba Y el niño Era quemado O sea que ya En Israel Se hizo Un O sea Se hizo Sacrificio De niños Aunque usted No lo crea El aborto En demanda Que hay En todo el mundo No es otra cosa Que sacrificios A Baal Toda mujer Que se hace Un aborto Le está haciendo Un sacrificio Al diablo Le está ofreciendo Sangre Al diablo Wow Entonces Él dice No puede ser Mi mujer Porque está Fornicando No Yo no soy Su marido Porque está Adulterando Dice Dios Yo veo Las fornicaciones En su rostro Y yo veo Los adulterios Entre sus pechos Son términos Bastante sexuales Que Dios usa Él puede Entonces dice Dice Dios le está diciendo Que haga un cambio Dios no quiere Destruirla Dios no quiere Destruir a nadie En la iglesia Dios no quiere Destruir ninguna iglesia Dios no quiere Destruir ningún apóstol Ningún pastor Ningún hombre Eso no es lo que Dios quiere Eso no es Él dice Que aparte O sea que de la fornicación Y que de los adulterios Porque si no No sea que yo La despoje Y desnude La ponga Como el día En que nació La haga Como un desierto La ve Como tierra seca Y la mate De sed Ahora Aparentemente Dios suena Cruel No No es crueldad Lo que Dios quiere Es sacudir A su pueblo Fornicario Y adultero Y lo que Dios quiere Hoy Cuando Latinoamérica Me oye a mí Y a otros Que estamos Trayendo esta palabra Del reino Dios está hablando Por nuestros labios No tenemos Una vendetta personal Contra ninguna persona En la voz de Dios Dios nos ha dado Una comisión Para regresar Esta iglesia A Jesús Porque En lo natural Nosotros No sacamos Nada con esto Lo que sacamos Es que nos exilen A la isla de Patmos Porque después Yo le escribí A Bertucci Y le dije Me quedé pensando En eso Pero No es que nosotros Nos fuimos Voluntariamente A Patmos Nos mandaron Nos exilaron Sería más fácil Ser del montón Y estar diciendo Lo que todo el mundo Dice Y estar haciendo Lo que todo el mundo Hace Pero Y que es de Dios Y que es de la iglesia Alguien tiene que hacer La diferencia Ustedes están haciendo La diferencia Aquí en esta noche Alguien diga Aleluya Dios le dice Bueno Ustedes Van a obedecer O van a obedecer Porque Si no Si Si no Dejan sus fornicaciones Adulterio con el mundo Fornicación Con la inmoralidad Con tantas cosas No sea que yo La despoje La desnude La ponga como el día En que nació La haga como un desierto La deje como tierra seca Y la mate de sed O sea Van a llegar a un momento Donde no tendrán agua Ni para tomar Ni tendré misericordia De sus hijos Uff Esto está fuerte Para mí está fuerte Porque son hijos De prostitución Me está diciendo Dios Dios quiera que no sea así Me está diciendo Dios Que los hijos Que hay una posibilidad Que los hijos De estos sistemas Que están tan corruptos Con la inmoralidad Con todo lo que está pasando En tantos lugares Será posible Que los hijos Dios les llame también Hijos de prostitución Y al ser hijos De prostitución No son reconocidos Por Dios En otras palabras Yo no los engendré En otras palabras Hay mucha gente Que están en la iglesia Yo no los traje El sistema los trajo Todos estos programas De crecimiento Que no enfatizan La santidad La oración La búsqueda El amor Y que atrae Posiblemente Multitudes De personas Dios le llama Hijo de prostitución Mírenme No con rencor Sino con amor Porque esto es lo que yo entiendo Es lo que yo recibo Y la mayor parte De la revelación Que estoy recibiendo A propósito Yo no traté De sacarle jugo En el cuarto Yo simplemente Cerré el capítulo Y le dije Señor Cuando yo predique Tú me vas a decir Que tú quieres decir Sobre esto Yo no quiero ir prejuiciado Empezar a tratar De Entiendes De ordeñar un verso Y sacar cosas Que no dice No, yo no quiero eso Pero a la misma vez Quiero ser Una voz Responsable A lo que tú Le estás diciendo A esta iglesia Si porque si un Si Dios Si Dios es el marido Dice Dice tu marido Es tu hacedor Pero la esposa No se está O sea Su intimidad No es con Dios Su intimidad O almas adúlteras Dice la Biblia Entonces Si la intimidad De la iglesia O la La intimidad Aún de los líderes No es con Dios Entonces Es la intimidad Con 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 el dinero La intimidad Con la fama La intimidad En algunos casos Hay apóstoles Que van ya Por la tercera mujer Y nadie dice nada Y nadie los denuncia Como que son heréticos Y nadie los denuncia Como que No son personas Non gratas Yo estoy esperando Que los denuncien Yo no voy a hacerlo Porque yo no estoy Para denunciar a nadie Yo voy a denunciar El pecado La idolatría La fornicación La prostitución espiritual El pastor No habla así En las fiestas patria Así es que yo Los preparo a ustedes Para ir a la patria celestial ¿Me escucharon? Wow Y miren lo que dice En el verso 5 Porque su madre Se prostituyó O sea Mi esposa Mi ex esposa Se prostituyó Dice Dios La que los dio a luz Se deshonró Se deshonró Tratando de Hacer un pacto Con el diablo En todo este Ecumenismo Y toda esta 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 cosa Dice Se deshonró Se está deshonrando Hoy alguien Me mandaba Me mandó Hoy Una declaración Que hizo Tony Lavey Que fue el fundador De la iglesia satánica En Los Ángeles Y dice que Tony Lavey Dijo Dijo Yo me gozo mucho Porque sé Que en Halloween Es cuando Casi todos los cristianos Adoran a mi Satanás Y la gente Lo toma tan fácil Nos indignan Nos atreven Manifestarse Sería más fácil Que la gente Lo hiciera Y no yo Porque su madre Se prostituyó La que los dio A luz Se deshonró Porque dijo Iré Tras mis amantes Que me dan Mi pan Mi agua Mi lino Mi aceite Y mi Bebida En otras palabras Me voy hacia El mundo Para que el mundo Me dé prosperidad Esto no indica Que usted no debe Usted tiene que trabajar En el mundo Pero el mundo No le está dando Es su trabajo Aquí se está Refiriendo A la iglesia Se está Refiriendo A los libres Se está Refiriendo Al pueblo De Dios Que hace Compadrazgo Con el mundo Con la avaricia Del mundo Prostituye La palabra Cambia La palabra Simplemente Por amor A mamón Por amor Al dinero Por amor A la fama Por amor A lo que sea Señor Se ora Se ora Por el dinero De De tradición Se bendice Dice que ya Está santo No seamos ingenuos Está sucediendo En todo el mundo Buscando otro lugar Yo quiero que usted Entienda esto Hoy yo le decía Le decía El pastor Bertucci Tú dijiste Hasta las últimas Consecuencias Yo dije algo más Estoy dispuesto A dar mi sangre No tengo otra razón Para vivir Sino que Agradar a mi Dios Y yo sé Que Dios Va a levantar Un pueblo En todo el mundo En América En África En Asia Aún En Latinoamérica ¿Por qué no? Porque Dios Está buscando A su mujer La quiere De regreso Si adulteró Pero Él la quiere Fornicó Pero Él la quiere Se fue Tras la plata Pero Él la quiere Él anda detrás De ella Él la quiere Y la va a buscar Aleluya Te anda buscando A ti también Y a mí también Alguien dice Aleluya Sigamos Por tanto Aquí yo rodearé De espinos Su camino O sea Otras palabras Voy a empezar A ponerle Obstáculos En el camino Para que empiecen A reaccionar No con una venganza Sino para atraerla A mí Yo rodearé De espinos Su camino Y le acercaré Con seto Y no Y no hallará Sus caminos O sea Vendrá un espíritu De confusión Ok Seguirá Sus amantes Y no los alcanzará Los buscará Y no los hallará Entonces Cuando se encuentren En ese encerramiento Hermano Viene un encerramiento Donde se van a sentir Rodeados De espinos Cercados Con seto No hallarán Su camino Seguirán A sus amantes Ilegales Que no es Dios Y va a haber un momento Que no lo van a alcanzar Lo van a buscar Y no lo van a hallar Entonces Diga Entonces ¿Saben lo que va a decir? Un gran segmento De la iglesia Que está en esta situación Y yo creo que también Pastores y apóstoles Van a cambiar de opinión Van a decir Iré Diga iré Y me volveré A mi primer marido Oh glory Iré y me volveré A mi primer marido Porque mejor me iba Entonces Que ahora Es lo que le ha pasado A algunas mujeres Que tenían un buen marido Era proveedor La amaba Le suplía Pero a ella no le gustaba Porque él no pegaba Hello Le fui infiel Entonces ya Cuando está Ella dice Todo me va mal Me iba mejor Con el otro A ver si me recibe El problema Es que algunas veces Muy tarde Porque ya el otro Enganchó con otra Porque no tenía El don de contenencia Pero Dios Si tiene Don de contenencia Esto a mí Hoy me Uy Me tiene Iré Y me volveré A mi primer marido Porque mejor Me iba Entonces Que ahora La iglesia Tiene que descubrir Que nos iba Mejor Cuando Dios Era nuestro primer amor Y no la plata Ni la fama Ni la influencia Nos iba mejor Cuando ayudábamos Nos iba mejor Cuando oramos santos Nos iba mejor Cuando vivíamos Para Dios Cuando esta tierra Es simplemente Un lugar Que estamos pasando Estamos peregrinando Cuando saben Yo soy de la vieja guardia Yo nací en la iglesia Así que yo sé De que estoy hablando Aleluya Iré y me volveré A mi primer marido Porque mejor me iba Iglesia En Latinoamérica Yo te digo ahora Regresa tu primer marido Regresa Pueblo de Dios Regresa tu primer marido Él te está esperando Él te quiere Él te ama Oh pastores Apóstoles Aleluya Evangelistas Oh líderes famosos Regresen Aleluya Al primer amor Regresen A la forma Como empezaron Porque Dios Los ama Dios los quiere Alguien haga algo Yo vivo Para alabar Yo vivo Adorar tu nombre Solamente a ti Señor Adorale Dale gloria Yes Yes Cándale Iglesia Él lo merece Él es tu Hacedor Tú vas a casarte con Él, con Jesús Tú eres la novia de Él Yo vivo para adorar Yo vivo para adorar Adorar tu nombre Jesús Pueden tomar su lugar Verso 8 Y ella Mi esposa dice Dios Dios Jesús dice Mi iglesia, mi novia Y ella no reconoció Que quien le dio el trigo fui yo Quien le dio el vino fui yo Quien le dio aceite fui yo Y el que le multipliqué la plata Fui yo Y el que le multipliqué el oro Fui yo Pero que hicieron ellos con la plata Con la prosperidad que yo le di y le revelé La ofrecieron A Baal Hicieron un ídolo De la plata Hicieron un ídolo Del oro Todos los mensajes Terminan siempre Con el dinero Toda actividad Es el dinero Todo lo que se hace Es el dinero Estaba el tucho indignado Porque vio una imagen De En un lugar que estaban haciendo Unos seminarios Para evangelismo Cobraban dinero Cobraban dinero Y me dice Me dice Me dice Papá Papi Me dice papi Yo sería millonario Si fuera a cobrar Por la gente que yo he entrenado Para evangelizar Indignado Yo dije Wow Cuando a ti te tocan el evangelismo Es como cuando a mi me toca La iglesia Tú te indignas Cuando cobramos nosotros Para enseñar a la gente A evangelizar Cuanto cobro Jesús Cuanto cobro Pablo Pedro Wesley Le cobraba a la gente Para Finis Le cobraba T.L. Osborne Le cobraba Ni Horo Roberts Le cobraba a nadie Por enseñar a evangelizar Yo le mandé un escrito A mis pastores Y le dijo Yo no le cobro a nadie Por enseñar a evangelizar Lo único que yo le cobro Es un beso Y un saludo Más nada Hello No me diga usted Que no hay que hablar de esto Y que no hay que exponerlo Con amor Sin ser sádicos Sin ser cínicos Pero ser bíblicos Él nos dio prosperidad Pero no es para que Se lo ofrezcamos a Baal No O sea en otras palabras Usaron toda la prosperidad Usaron El trigo El vino El aceite La plata Y el oro Para ofrecérselo A los dioses ajenos A Baal y a Astarot Hermano Eso fue lo que causó La gran cautividad Le costó 70 años De cautividad En Babilonia 70 años Por tanto Por tanto Dice el verso 9 Yo volveré Y tomaré mi trigo A su tiempo Y mi vino A su sazón Y quitaré Mi lana Y mi lino Que había dado Para cubrir Su inedio Indicando esto La voy a dejar Desnuda En todo lo que Ha confiado Y voy a decirte algo Hermano Proféticamente Me atrevo a decir Que antes Que esa trompeta Suere Porque el Señor No puede el lujo De que se quede Tanta gente Aquí en la tierra Cuando el murió Por ellos Tampoco es justo Que todas Estas multitudes De gente Que están en las iglesias Que no se les predica El evangelio completo Pague las consecuencias De la falta De palabra Y la falta De consagración De sus líderes Y sus pastores Serían justos Para Dios Así que Dios Tiene que hacer algo Y lo va a hacer Y creo que es Más rápido Que lo que podemos Pensar o imaginar Dice Dios Volveré Tomaré mi trigo Tomaré a su tiempo Y mi vino A su sazón Quitaré mi lana Y mi lino Que había dado Para cubrir En otras palabras Los voy a dejar Pobres Los voy a dejar Desnudos Los voy a dejar Que van a tener Que volver otra vez A regresar Al ayuno A la vigilia A la oración A buscarme a mí aún Por un dólar Para que aprendan A confiar en mí Se les olvidó Que yo fui Quien los liberté Se les olvidó Que yo fui Quien los saqué De Egipto Se les olvidó Que yo fui Quien les di La prosperidad Se les olvidó Que yo fui Quien les di Toda la influencia Se les olvidó Y ahora creen Que son reyes Que son emperadores Han perdido El amor Por las almas Han perdido La compasión Por el enfermo Aleluya Han perdido Aleluya La humildad Con las que empezaron Señor me libre hermano Prefiero que Dios Me lleve antes Prefiero que Dios Me lleve antes Prefiero entrar al cielo En honra Y no alejarme Del avergonzado En aquel día La Biblia habla En algún lugar Dice Si hacemos esta cosa Se os dará Amplia entrada A reinos de los cielos Lo que indica Que hay una posibilidad De que Alguna gente Van a entrar Pero estrechamente Yo no quiero Estrar estrechamente Yo quiero tener Amplia entrada ¿Cuánto quieren Tener amplia entrada? ¡Claro! Y todos me escuchan Yo lo sé Muchas letras Te han vuelto locos En el rosario No, no es la letra Es la pasión Y ahora Uh, uh Verso 10 Y ahora Descubriré Descubriré Yo Dice Dios Su locura Delante de los ojos De sus amantes Y nadie La librará De su mano Y hasta ahora Dios se ve Como que es cruel Como que Dios Es vengativo No, no No es nada de eso No es nada de eso Mire a donde Dice el verso 11 Haré cesar También Todo su gozo Sus fiestas Sus lunas nuevas Y sus días De reposo Y todas sus festividades Está hablando Acerca de Israel Haré talar Sus pides Y sus higueras De las cuales dijo Mis salarios son Salarios que me han dado Mis amantes Y no es Dios Y la reduciré A un A un matorral Y las comerán Las bestias del campo Y la castigaré Por los días En que incensaba A los bajales Y se adornaba Con sus De sus salcillos Y de sus No hay problema Usando salcillos O joyeles Eran los salcillos Y joyeles Con la Con la inscripción De los bajales Ok Como cuando usted Se pone aquí Una Santa Bárbara Algo así El problema No es el oro Sino lo que representa Ok Y se iba Tras sus amantes Y se olvidaba Y se olvidaba de mí Ahí está La ternura Se iba Tras sus amantes Y se olvidaba De mí Iglesia Por favor Regresa Hoy yo le escribí Un Un artículo A mis compañeros Pastores En el mundo Con mucho amor Fue lo que Dios Me dio esta mañana Le dije Por favor No dañen La viña del Señor Costó mucho Por su sangre Está en Facebook Si usted quiere verla Y se olvidaba De mí Dice Jehová Pero mire ahora La ternura Verso 14 Voy a leer De la Biblia De las Américas Verso 14 Porque ahora Usted va a ver Otra cara De Dios Por tanto He aquí La seduciré Aleluya La seduciré La llevaré Al desierto Y le hablaré Al corazón No le voy a hablar Para inflar su orgullo No la voy a hablar Teológicamente No le voy a hablar De doctrina No le voy a hablar De esto De lo otro Tanta cosa Que se está hablando Hoy no Yo la voy a llevar Yo la voy a traer Yo la voy a seducir La palabra seducir Yo voy a seducir A mi ex mujer Que es mi mujer Pero me dejó Por otro La voy a seducir La llevaré Al desierto Aleluya O sea La llevaré Al momento De soledad Y le hablaré Al corazón ¿Sabe lo que Dios Está diciendo? La voy a volver A enamorar Aleluya No sé si usted Se da cuenta Que este mensaje De Jesús Está causando eso Yo nunca había estado Tan enamorado De Jesús Como Aleluya En estos últimos años Con la revelación De Jesús Al conocerlo En esta forma Aleluya Yo estoy haciendo Cosas Y esas cosas Que yo nunca hubiera Pensado Que yo podía hacer No pienso En una ganancia No pienso En nada Me tiene Sin 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 O sea No pienso En mi futuro No pienso En mi retiro No pienso En que va a pasar Cuando tenga 80, 90, 100 años 120 años O lo que sea No pienso En nada De eso Estoy enamorado De Él Él me atrae Con cuerdas De amor Aunque me corrige Aleluya Me corrige fuerte Algunas veces Quizás ustedes No Porque ustedes Ya llegaron Al lugar Santísimo Yo aún voy Entrando Al lavacro Por ahí Aún yo estoy Creo que estoy En el Haciendo sacrificios Para después Ir a lavarme un poco Y después Cambiarme de vestidura Y a ver si después Entro al lugar Santo Pero algunos Ya llegaron Al lugar Santísimo Yo no Pero si alguien Llega antes Áleme Por favor Aleluya Aleluya Que nadie me diga Que no es posible Yo los veo Ustedes enamorados De Dios No están aquí Por una oferta No están aquí Por nada Un lunes Por favor Hay que estar loco Hay que estar O loco O enamorado Ustedes están Enamorados De Dios Eso hace La diferencia El que está Enamorado No le importa Hacer cualquier cosa Por su enamorado Dios está Enamorado De nosotros Jesús está Enamorado De nosotros Y Él Sedúceme Señor Dile Sedúceme Señor Sedúceme Señor Sedúceme a orar Sedúceme a evangelizar Sedúceme a compartir la fe Sedúceme a ponerte a ti En primer lugar En mi vida Esto se convierte En una delicia En un deleite No me cuesta Dar el diezmo No me cuesta Dar la ofrenda No me cuesta Dar mi tiempo No me cuesta Si me levanta A cierta hora En la noche Levantarme Y camashalama No me cuesta Amar a la gente No me cuesta Ir con la gente Que nadie quiere ir Porque estoy Enamorado De mi Jesús Él me atrae Con cuerdas De amor Aleluya Me llevó A la sombra Del manzano Su bandera Sobre mí fue Que Amor Y aquí La seduciré La llevaré Al desierto Y le hablaré Al corazón Y mire lo que dice El verso 15 Y le daré Sus viñas Desde allí Y el valle De Acor Por puerta De esperanza Y allí cantará Como en los tiempos De su juventud O sea que va a haber Un cántico nuevo Y como el día Que subió De Egipto Viene un cántico Nuevo hermanos En aquel día Dice Jehová Me llamarás Ishi ¿Qué significa Ishi? Mi marido Ishi es mi marido O sea que otra vez La iglesia dice Eres mi marido Mi marido Y nunca más Me llamarás Simplemente Mi señor O sea Mi marido Es más íntimo Que mi señor Wow Porque Quitaré De su boca Los nombres De los baales Los nombres De dioses ajenos Y nunca más Se mencionarán Sus nombres En aquel tiempo Haré pacto Recuerda que Aquí hay una ley De doble referencia Hay cosas que solamente Se refieren a Israel Pero hay cosas que son Aplicables a la iglesia Vamos entonces Al verso 19 Y te desposaré Y te desposaré Conmigo Para Siempre Te desposaré Conmigo Para Siempre Te desposaré Conmigo En Justicia En Juicio Benignidad Y misericordia Y te Y te desposaré Conmigo En fidelidad Y conocerás Al Señor Conocerás A Jesús Aleluya Eso viene Y dice Ahora es importante esto Y la tierra Responderá al trigo Al vino Y al aceite Y ellos responderán A Israel Y la sembraré Para mí En la tierra Y tendré Mis misericordias De los rurranas Y diré A los jami Tú eres pueblo mío Vamos a ver Otra versión Por favor Tengan Escúcheme Está diciendo Él La sembraré Para mí En la tierra Ok Sucederé Que en aquel día Yo responderé En aquel día Yo responderé Declaré Al Señor Yo responderé A los cielos ¿Qué significa esto? Y ellos responderán A la tierra La tierra Responderá Al trigo En otras palabras Yo voy a responder El clamor Que oigo De los cielos Y los cielos Están Respondiendo Al clamor Que oyen De la tierra Y como consecuencia La tierra Va a empezar A producir ¿Qué? Trigo Mosto Y aceite Y ellos Responderán A Jezreel Que significa Ellos responderán A Dios siembra A Dios siembra Ellos van a ver Que Dios Tiene una siembra Que somos siembra De Dios Y dice entonces La sembraré Para mí en la tierra Dice otra versión El verso 23 Y tendré compasión De la que no recibió Compasión Y diré El que no era mi pueblo Tú eres mi pueblo Y Él dirá Tú eres mi Dios Aquí hay unas palabras En la versión de ustedes Que son un poquito Complicadas Lo rojama Y la palabra Lo a mí Lo es sin 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 Con esas palabras Fue que empezamos Bien Vamos a ir aquí A algunas notas Ok Aleluya Y diré Al que no era mi pueblo O sea Lo rojama era No era pueblo Y entonces Y diré A lo a mí Lo a mí era La que no era deseada Y Él dirá Al revés Lo rojama Era la que no era deseada Y lo a mí era La que no era Mi pueblo Así que voy a tener Misericordia De la que no era deseada Va a ser Va a ser otra vez deseada O sea que Dios Dios te va a desear Y a la que no era mi pueblo Ahora va a ser Mi pueblo Otra vez Y mi pueblo Va a contestar Y me va a decir Dios mío Te reconozco Eres mi marido Me he dejado seducir Estoy aquí Para servirte Para adorarte Y casarme contigo En esa gloriosa boda Del cordero Estamos de pie Oh yo vivo Cante Adoraré Yo vivo para adorar Yo vivo para adorar Adorar tu nombre Levanta las manos conmigo Y dile Padre Aunque tú me traigas al desierto Tú me seduces Con tu amor Y en el desierto Tú me estás hablando Cuando me siento En un desierto Es porque tú Me quieres hablar Tú me quieres enamorar Y tú quieres Volverme a ti Y me quieres devolver Todo lo que yo he perdido Por razón del mundo Por razón del mundo Me rindo a ti Señor Me dejo seducir por ti Háblale a él Dile Me dejo seducir por ti Dile Jesús Sedúceme Sedúceme Detrás de ti Correremos Detrás de ti Atráeme Como dice allá Dice allá En ejército Atráeme Detrás de ti Correremos Oh carabazos A la macata A la bacaya Oh Oh glory Glory Mi alma Tanela No te busco Por ningún bien No te busco Por ningún don No te busco Por plata Ni por influencia Te busco Por quien tú eres Te amo Por quien tú eres Tú eres mi marido Y tú eres mi hacedor Tú eres el amante De mi alma A quien tengo Yo en los cielos Sino a ti Y fuera de ti Nada 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 Deseo en la tierra Nada me satisface Nadie me llena Como tú Toma mi vida Aquí estoy Para servirte Y para adorarte Gracias Padre Amén Les puedo dar un aplauso fuerte a Jesús Amén Yes Les amo Entrañablemente de corazón Amén Gracias.